Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Hoy vamos a hablar de una pistola clásica de la industria nacional argentina, icónica y muy querida. Vamos a hablar de la Versa Thunder calibre 22 largo rifle. Bueno, primero vamos a analizar cómo viene presentada. A diferencia de las Versas anteriores, como la Versa esa que ya les he mostrado de mi propiedad, la modelo 23, que venía en una cajita de cartón bastante humilde, para decirlo de alguna manera, esta viene presentada en una hermosa caja plástica, alto impacto, acá tiene las descripciones del arma, el número de serie, es una caja que tiene doble traba de este lado, acá tiene una especie de agujerito para poner un candado, y carece de bisagra, lo que tiene es plástico que flexiona. Eso, bueno, le quita, hace que no sea eterna la caja, pero la caja es de buena calidad, está bien presentada. Cierra bien. Bueno, cuando abrimos la caja nos encontramos que viene la pistola, propiamente dicho, con dos cargadores, en una cosa colchonada para que el arma no se mueva ni se golpee, uno de los cargadores viene colocado y el otro viene al costado. Una crítica que encontré en la caja, esta forma que tiene así medio angulada, no sé si la ven acá, hace que todo, o sea, se complica poner la pistola, yo no sé por qué no lo hicieron derecho, hubiera sido muchísimo más fácil y más sencillo, pero bueno, sigamos analizando. Acá uno retira este almohadóncito que tiene acá, y nos encontramos con un muy completo manual de instrucciones, de uno de los lados viene en idioma castellano, muy completo, y del otro viene en inglés, y en el medio trae, que me pareció interesante para hacer anotaciones, algo que uno quiere anotar. Pero bueno, la verdad que es muy bien presentado, hay que reconocer que el manual está muy bien hecho. Eso sí, es todo en blanco y negro, pero muy completo. Acá viene con una instrucción que supongo que debe ser para el mercado norteamericano, unas bolsitas varias que no sé bien qué función cumplen, y esta es la llavecita porque esta pistola tiene traba de seguridad para bloqueo permanente. Entonces está la llavecita acá, después voy a mostrar puntualmente cómo funciona. Así que la voy a dejar aquí en un costadito. Bueno, vamos a hablar del arma en sí. Es una pistola clásica, la Versa Thunder calibre 22, es una pistola básicamente destinada al tiro informal, no está pensada para disciplinas deportivas, como podría ser el tiro olímpico con pistola, claramente que no, ni tampoco es un arma diseñada para defensa en función de su calibre, que es el 22 largo. Ya hemos hablado sobradamente que algún arma o algún objeto tenga la capacidad de matar, no lo hace apto para la defensa personal. Hemos explicado que un pelapapas puede perfectamente matar a alguien, pero difícilmente puede ser considerado un elemento idóneo para la defensa personal. Bueno, con respecto a la pistola en sí, viene con la corredera y tubo cañón construido en acero al carbono, y el armazón o frame está construido en aluminio 70-75 anodizado negro. Las cachas son del material sintético, dos cachas, uno de cada lado, con un tornillo central de fijación, está muy bien presentada, los mecanizados son sumamente correctos, la pistola está muy bien terminada. Tiene un seguro de cocker, solamente accionable para el que empuña del lado derecho, o sea, está ubicado del lado izquierdo porque está pensado para personas diestras, produce la función de cocker y la pistola queda, como pueden ver, en seguro. Está ubicado sobre la corredera, ustedes saben que a mí en general, eso no me gusta para las armas de servicio, me gusta que esté ubicado en el armazón, pero como entiendo que esta es una pistola para tiro informal, eso no me parece algo negativo. La ubicación del botón liberador del cargador es la correcta, es del lado, también del lado izquierdo, o sea, está pensada para personas diestras. Esta pistola, a diferencia de la estándar 9x19 o 40, no es ambidiestra. Lo mismo, el retén de la corredera está ubicado de este lado, y si bien es una pistola de pequeñas dimensiones, es cómodo para accederlo, la verdad que es más que correcto. Con respecto al desarme de la pistola, bueno, es un desarme sencillo como es característico en Versa, hay que bajar esta palanquita de acá, yo la sostengo con este dedo para que no se vuelva, tirar la corredera hacia atrás, levantarla, acompañarla, y está el despiece de campaña, este es el resorte recuperador, la pistola obviamente es tipo blowback, el cañón es fijo, el resorte es captivo, como ven, para sacarlo hay que tiroñarlo de ahí, y está colocado así, una norma memotécnica para no olvidarse a aquellos que les gusta desarmar de más, es que si yo la pistola la pongo así y el resorte se cae, el resorte está más puesto. Las terminaciones son correctas, la pistola cuenta con un seguro inercial de aguja, acciona acá, esto es lo que libera la aguja percutora, eso quiere decir que en el caso de una caída de punta, por efecto inercial no se produce el disparo, acá acciona el mecanismo de seguridad, que después le voy a dedicar un capítulo aparte, y vamos a hablar puntualmente de las características constructivas del arma, vamos a analizarla. Tiene un largo total de 168 milímetros, una pistola reducida de distancia, un ancho máximo de 33 milímetros, un alto máximo de 124, teniendo en cuenta los aparatos de puntería, aclaro que el guión es fijo en la corredera y el alza está muy bien lograda, está inserta en cola de melón y por tiempo tiene una regulación lateral con un tornillo micrométrico. La verdad que el alza es un lujito para este tipo de arma y tiene este puntito blanco para supuestamente facilitar la puntería a aquellos que les gusta el puntito blanco. Esto no tiene ningún tipo de brillo en la oscuridad, simplemente es pintura blanca. Bueno, el peso total del arma descargada es de 535 gramos, la longitud del cañón es de 9 centímetros, o sea, 90 milímetros, que vendría a ser 3.54 pulgadas. Cañón razonable, más que adecuado para este tipo de arma, ¿no? El cañón tiene 6 estrías de tipo de extrogiro, o sea, que giran hacia la derecha, con un paso de estría de 1 en 250. Sería 1 en 10, para resumirlo, o sea, un twist de una vuelta en 10 pulgadas, básicamente sería eso. La longitud entre miras es de 114 milímetros, lo cual está más que bien. Vamos a analizar un poquito las características del arma. Como dije, viene con dos cargadores. Son interesantes los cargadores, porque a veces es difícil cargar los cargadores de 22. Estos vienen con estas perillitas laterales que nos facilitan bajarlo y hacen que la carga sea bastante más sencilla. El cargador, a su vez, tiene en la base este resalte que la gente que tiene manos grandes, como yo, facilita muchísimo la empuña, sobre todo porque tiene un arco guardamonte de generosas dimensiones. Vamos a analizar la pistola en sí. Cuenta con un primer descanso. En doble acción es bastante agradable. Aclaro que nunca hay que disparar las armas, sobre todo de fuego anular, como es una A22 sin munición, pero bueno, estamos mostrándolo, vamos a hacer el sacrificio. La doble acción es constante, sin arrastres, un poco dura y larga, como es característico de Bersa, pero es más que aceptable. La simple acción, por su parte, es sumamente agradable, libera simple, libera muy bien, es seco la liberación, tampoco tiene arrastres, tiene nada raro, es muy adecuada para el tipo de pistola, sobre todo porque una A22 trata de buscar muchas veces algún tipo de tiro de precisión. con respecto al reset del arma, es más que adecuado, no tiene, ahí sería, son unos 4 milímetros, lo cual está muy bien para este tipo de pistola, no hay mayor problema. arma, vamos a hacerlo, a producir la traba, ahí, disparamos, vamos a ver el reset bien, ahí, serían unos 5 milímetros, lo cual está perfecto para este tipo de arma, que como explicamos es de uso informal, nadie la pretende usar para otra cosa. con respecto a la palanca de decocker, es muy práctica como funciona, quiero ver como funciona, baja el martillo y lo deja en la posición más avanzada, es decir, no lo deja en el descanso. algo interesante que tiene la pistola, es que si yo, la tengo acá la pistola, o sea, la tengo con la corredera abierta, coloco el decocker, y bajo, le voy a mostrar como se puede ver, y bajo la corredera, hagamos de cuenta que coloco un cargador lleno, está vacío, pero hagamos de cuenta que coloco un cargador lleno, bajo el seguro, y libero la corredera, miren lo que pasa, ya queda con el martillo abatido, entonces lo único que tendría que hacer es sacar el decocker, y la pistola ya está en condiciones de uso, eso me pareció muy interesante. vamos a analizar ahora el tema del segurista, hay gente que lo valoro, a mí personalmente no me parece algo importante, entiendo que por ahí para una pistola a 22, que es un arma que no es de defensa, puede llegar a tener alguna importancia. se coloca esta llavecita acá, ahí está, se hace un cuarto de vuelta hacia la derecha, y la pistola queda completamente bloqueada, completamente bloqueada. a su vez, volvemos a colocar la llavecita, hacemos un cuarto de vuelta a la izquierda, y la pistola queda completamente liberada. mi opinión sobre el arma, me parece que es una pistola muy práctica, muy interesante para entrenar, muy interesante para entrenar, porque tiene los comandos tradicionales de una pistola de servicio, hay muchas pistolas calibre 22, que tienen una forma, unas características de forma, que no son las propias de un arma de servicio. esta pistola, en sus características de manejo, replica muy bien a un arma de servicio, cualquier tipo de pistola de que se trate, entonces es práctica, para practicar cambio de cargadores, liberar la corredera, o sea, es una pistola interesante para practicar, con una munición, razonablemente más económica, como es el 22 largo rifle. con respecto al tipo de munición, que esta pistola le gusta digerir, si quieren usar municiones baja velocidad, van a tener problemas, la pistola no va a alimentar bien, generalmente no alimenta bien, lo aconsejable, es utilizar municiones de alta velocidad, no hace falta utilizar, la costosa CCI minimag, se puede usar la magtech, la hemos usado, sin ningún problema, de hecho, hoy fuimos a tirar, al tiro federal de Mar del Plata, estoy de visita en la ciudad de Mar del Plata, he ido al tiro federal de Mar del Plata, que está por otro lado muy agradable, muy lindo, y le mando saludos a la gente del tiro federal de Mar del Plata, y utilizamos munición de todo tipo, y mientras que sea de alta velocidad, no hubo problema, utilizamos Remington, utilizamos CCI, utilizamos una munición finlandesa, de hace 30 años atrás, salió todo sin ninguna novedad. Con respecto a los precios, mucha gente me pregunta los precios, al 24 de agosto, que es cuando se filmó este video puntualmente, la pistola promedio en las armerías en la Argentina, estaba en unos 30 mil pesos, que al día de hoy, equivale a, o sea, al 24 de agosto del 2021, equivale a unos 165 dólares del mercado blue, o sea, del mercado informal, aclaro eso, porque después, bueno, ustedes saben que la inflación que hay en la Argentina, es un poco alopante, así que, hay que hacer todas estas aclaraciones. Bueno, el balance de la pistola, mi opinión personal, por el precio que tiene, que es 30 mil pesos, un arma de estas características, con esta funcionalidad, viene con dos cargadores, es una pistola divertida, es una pistola confiable, me parece que está más que bien, la terminación es más que correcta, el arma está bien construida, es agradable, sus dimensiones, si bien son obviamente pequeñas, por el calibre que dispara, pero una mano como la mía, se adaptan, por ahí me queda un poquito el meñique afuera, pero se adaptan, y me parece que es una pistola espectacular, para entrenar, aquellos que les gusta, utilizar, una pistola de mayor calibre, y también es una pistola entretenida, para divertirse, hacer plin, clin, tiro informal, y demás, el que la quiere usar, para una disciplina de tiro deportivo, serio, bueno, no es el arma adecuada, ya lo he dicho, no está pensada para eso, no, no se diseñó para eso, el que la quiera como arma de defensa, tampoco se diseñó para eso, porque es una pistola calibre 22, pero me parece que es una muy linda opción, y en estos tiempos económicos difíciles, nos permite seguir tirando y divirtiéndonos, utilizando un calibre relativamente económico, como es el 22 largo rifle, bueno, si les gustó el video, denle un like, no se olviden de suscribirse al canal, y nos vemos en la próxima, hasta luego.